Hola amigos de Cinco Books, espero se encuentren bastante bien. Me presento, mi nombre es Jorge y esta vez seré yo quien les cuente un bello cuento. Este cuento se llama Algo Grande, es escrito por Sylvie Neiman e Ingrid Goddard. Estoy molesto, dice el pequeño, lamiéndose los dedos llenos de mermelada. ¿Qué es lo que te molesta? Pregunta el grande. Me molesta ser pequeño, porque quiero ser algo grande. El grande aparta su libro y después pregunta. ¿Algo grande como qué? ¿Como una montaña? No, como una montaña no, dice el pequeño riéndose. Eso es algo demasiado grande. ¿Grande como un elefante entonces? El pequeño se queda pensando, da un mordisco a su rebanada de pan y responde. No, no como un elefante, es demasiado gris. Entonces, ¿grande como una torre? No, es demasiado alta. Bueno, entonces, ¿grande como una casa entonces? No, no estoy seguro. En todo caso, no se parecería a una casa. Entonces, ¿a qué se parecería? Le pregunta el grande. Entonces, el pequeño se acerca a la ventana, apoya su frente contra el frío vidrio y dice. A un faro, quizás, como a una orilla del mar. Pero eso es muy alto. Un faro a orillas del mar es casi como una torre, le dice el grande. Es cierto, admite el pequeño, pero está rodeado por el mar y en las noches hay luz. Es cierto, también admite a su vez el grande. El grande se pone de pie, se estira, bosteza y al terminar de bostezar, agrega. Entonces, ¿te gustaría construir un faro a orillas del mar? Pero no, no es eso, se enfada el pequeño. No me entiendes nada. Pero, si me acabas de decir eso, te dije que sería algo grande, como un faro, como el mar, la luz, pero nunca te dije que sería un faro de verdad al borde del mar. Ah, bueno, yo entiendo, dice el grande, que ahora sí, que la verdad no entiende nada. Menos mal, le responde el pequeño. Un tanto más tranquilo, pero no del todo. El grande empieza a ojar su libro y encuentra una idea. Y no será, por casualidad, algo grande como un viaje, le dice el grande al pequeño. El pequeño esboza un puchero y contesta, no, un viaje es demasiado lejos. Por supuesto, claro, y un viaje no tan lejos, le dice el grande. El pequeño reflexiona y luego accidente, un viaje no tan lejos podría ser. Pero no está satisfecho del todo y el grande se da cuenta, porque lo conoce desde hace bastante tiempo. Entonces, intenta ayudarlo nuevamente. Te gustaría hacer algo grande, pero no es fácil porque aún eres pequeño, ¿cierto? Sí, le contesta el pequeño. ¿Y no sería más fácil esperar y hacerlo cuando ya seas grande? Sí, claro, podría ser, pero... Pero lo quiero hacer ahora y por eso es que estoy molesto, le contesta. De pronto, el grande siente deseos de abrazarlo, pero no se atreve, ya que piensa que quizás el pequeño no está de buen humor. Ahorita, lo primordial es poder resolver este asunto de las cosas grandes. Y si salimos a pasear, le pregunta el grande al pequeño, y el pequeño responde de muy buena manera, diciéndole que sí. Afuera llueve, pero no mucho. Llueve justo lo necesario, piensa el grande, mientras observa cómo el pequeño corre hacia el mar. También piensa en lo mucho que quiere a este pequeño, con sus divertidas ocurrencias y sus simpáticas botas. No logra recordar si a él también se le ocurrían este tipo de cosas cuando él era un niño. El pequeño corre hacia la arena con los brazos hacia los lados, dibujando un gran círculo e imitando el ruido de los aviones. Y si fuera algo grande como ese círculo que estás haciendo, le sugiere el grande lleno de entusiasmo. Pero no, responde el pequeño jadeando. Eso sería demasiado fácil. Entonces, deja de correr, se pone a caminar junto al grande y le toma la mano. Al cabo de un momento, el grande le propone algo al pequeño. Y si... Y si era algo pequeño, y tú algo grande, y entre los dos nos ayudamos, el pequeño frunce el ceño como si fuera a regañar al grande. No creo que se pueda, dice. Además, no creo que sea una buena idea que tú, a tu edad, hagas algo pequeño. Sí, es cierto, permite el grande. Además, agrega el pequeño, dándole un puntapé a un montón de arena. Esforzarse por algo pequeño no tiene mucho sentido. Es cierto, vuelve a repetir el grande. Se acercan a la orilla del mar, donde las olas derraman su estómago. Y su estrépito se asemeja al de un niño hurgando en una bolsa llena de bolitas de vidrio. El pequeño dice, Cuando uno mira al mar, da la impresión de que sí puede hacer algo grande. ¿No te parece? El grande le contesta sentando, Claro, así parece. El mar, el cielo, las montañas suelen dar esa impresión. Después de un rato, el grande le pregunta, Vámonos, hace frío, ¿no? Bueno, responde el pequeño con un dejo de decepción. Entonces, dan la media vuelta. Pero, para alargar un poquito más el paseo, el grande propone ir hacia las rocas que están más por allá. Es entonces cuando el pequeño lo ve. Un pez, expulsado por el mar, ha quedado atrapado en el hueco de una roca, que las olas llenan de ratos. El pequeño camina hacia el pez, se inclina y lo toma entre sus manos. Frunza el ceño, pues no es nada fácil. El pez es muy liso y resbaladizo. Cuidadosamente, el pequeño regresa a la arena, camina hacia el mar y se mete al agua. Después de dar algunos pasos, suelta al pez y se queda ahí, contemplando la superficie del agua, por si logra verlo nadar. Al salir del agua, está empapado y titiriteando, y le da su mano fría y mojada al grande. Nos vamos a ir a casa. Voy a encender la chimenea y tomaremos un chocolate caliente, dice el grande, llevándose ambas manos, la mojada del pequeño y la suya más seca, al bolsillo de su abrigo. Se van caminando en silencio, contemplan la arena y escuchan el mar. Al cabo de un rato, el grande dice, sabes, creo que lo que acabas de hacer ahí, es algo grande. ¿Tú crees? Pregunta el pequeño, fijando la mirada en sus pantalones, que a cada paso que da, se van llenando de arena y dificultan su caminar. Estoy seguro, responde el grande, tomando el pequeño en sus brazos. Y así es como se lo lleva hasta su casa. De esta manera, es como termina este bello cuento, con una frase que dice así, un niño pequeño sueña siempre con cosas grandes. ¿Qué les parece si me dejan en los comentarios, su opinión sobre este cuento? Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por haber prestado atención, a este pequeño video, aquí en la cuenta de Instagram, de 5 books. ¡Gracias!